El amor que te tiene y yo se desmanece Afuera está lloviendo Pues eso parece El amor que te tenía se desmanece Afuera está lloviendo Pues eso parece El amor que te tenía se desmanece Ya no miro tus historias de Instagram Todos en la vida vienen y también se van Yo no me preocupo el karma te las cobrará Tal vez más cara o el amor de tu vida te olvidará Pero na, no te deseo mal Mejor andar bien para vivir bien No quieres un adiós pues ahora te digo Ay, lo siento por el daño pero amor aquí no hay El pasado no se borra y me distrae Pero por dentro noto como decae Tienes algo que no sé pero me trae No sé cómo hizo todo lo que sabe Ay, pero hoy afuera llueve y no sé por qué Quería ponerme loco y te recordé Cuando apagaba las luces para jugar mejor Cuando me decían papi cambia ese color Tal vez ella así lo que hice y todo fue peor Fue tu culpa pero nomás me sacado Y ahora lo que sentí después eso terminó No busquemos nada, mejor digamos que no Me siento entre la espada y la pared Y le di pa'lante y no me frené Ahora gozando todo bueno lo que viene Quiero gozar mi vida pues poco la tienen Te deseo mal Mejor andar bien para vivir bien No quieres un adiós pues ahora te digo Ay, lo siento por el daño pero amor aquí no hay El pasado no se borra y me distrae Pero por dentro noto como decae Tienes algo que no sé pero me trae No sé cómo hizo todo lo que sabe Ay Afuera está lloviendo Eso parece El amor que te tenía se desvanece Eso parece El amor que te tenía se desvanece Eh, eh, eh